Hola que tal mi gente yo soy el Primo Beto ya me conocen y hoy vamos a ir a pescar unos pescados bien curiosos que hay por acá en Massachusetts que se llaman pícaro, picarel se escribe en español, miren este es el engañador que vamos a usar, un engañador muy bello mi gente miren como es por enfrente, este engañador está en una tienda ahorita por acá en Estados Unidos bien famosa que se llama Bass Pro, no es comercial ni me están pagando, nomás le estoy diciendo que están en especial, hay diferentes engañadores ahorita en 2 dólares mi gente, estos engañadorcitos que están viendo aquí, este es un popper y 2 dólares mi gente, muy lindo, hay diferentes tipos que están vendiendo ahorita, vayan por ahí y cómprenlo, con este que vamos a estar tratando de pescar y vamos a usar una caña básica, barata que ustedes pueden ir, no tienen que complicarse mucho la vida, van por una caña que estén por ahí ya saben en Walmart las venden baratas 50 dólares, miren 50 dolaritos, una cañita, esta es una que es una medium, es una medium, mediana, muy buena para este tipo de pesca, para pescados de 4 a 5 libras, 6 libras, muy buena, mirenla, bella la caña, miren, entonces estamos usando un hilo de floro carbón, podemos usar un mono también, miren este es el ganchito básico que ponemos para quitar y poner rápido, bien baratitos, es una caña el set, este sale simplemente por 60 dólares y ya te puedes ir a pescar, bueno mi gente, vamos a ir a buscar esos pescaditos, aquí está la cañita, bella, miren, bella, bien barata la están vendiendo, vayan y comprensela, vamos a poner rapidito, que está frío por acá todavía, todavía no entra bien la temporada de pesca mi gente, pero ya, entonces ya saben que el ganchito se le saca y esta trae una ruedita y se mete ahí mismo, miren, ahí como cayó se engancha de nuevo todo lo que son pescadores ya saben, y ahí está ahí está el engañador instalado, listo para tirarse y sacar un rico pescado mi gente, está precioso el engañador, veanlo bien, ese es bueno vámonos a pescar mi gente, a ver que suerte tenemos nos vemos por allá es un laguito chiquito donde vamos, no es un lago grande, porque está frío todavía bueno mi gente, ya llegamos, vamos a preparar la cámara, más rápido que un rayo vamos a tirar, vamos a hacer un primer tiro ahí está mi gente, ya cayó un piccolo, ese es un piccolo salió el primero mi gente salió el primero es un piccolo papá y está grande wow, ve los dientes, mira muerden chino mira los dientes que tiene muerden chino, te va a comer, te va a morder, te va a cortar el hilo chino ve, ya, ya está agarrando quítalo, quítalo wow piccolo, primer del año cayó el primero mi gente un piccolo wow, y no lo estamos grabando wow ay, te dije, hay que buscar los pescados papá yo no los conocía, estos wow, me pegó muy bien, me pegó muy bien wow este es un piccolo tú ves los dientes, mira mira, mira, todos filos adentro ves, ves los filos ten cuidado, estamos, ponlo cerca de la cámara wow estoy contento ahora ahí está, ya chino agarró uno aquí salió un piccolo ¿cómo se llama chino? piccolo chain piccolo ve, eso es como cadenas chain piccolo qué bonito está, miren se llama un chain piccolo porque todo el cuerpo así miren esa cara, esos dientes esa boca los dientotes que tiene wow wow el primer mes de año en Boston muy lindo bueno, agarramos uno ¿y con qué fue chino? ¿con qué se agarró? con, 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 con el, este ¿con el mino? a huevo, el mero, mero miren con cuál se agarró mirete wow, mira la cola mira, mira la cola había algo más grande lo mordió seguro con este se agarró ese que está ahí mira la cola algo lo, 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 lo lastimó hay otro pescado ahí el piccolo bueno, continuamos gente vamos por el otro una foto ahora esta vez es fuerte también, pero ellos están ahí, parece Yo nunca había visto un portado de esos, ¿no? Dije, son pecos y se estaba hablando de eso, mira. Va. Dije, dije, de todos los grandes que yo voy, yo siempre he quedado de esos. ¿Cogiste? Te dije, papá. Te dije que hay pescado aquí, loco. ¿Cogiste un piccolo también? Oh, bat. Piccolo. ¿Qué te dije? ¿Ves que hay pescado aquí? Sí, imagínate en el verano. Ay, foto. Cuidado Chiru, estás agarrando. Ok. Oh, ¿estás grabando también? Sí, grabaste Chiru. Oh, huevo. Mira, gente, ya cayó. Un piccolo. Primero. Para sacarle ese anzuelo chino de ahí, que son duros. No, esas medias están buenas, va a blanquear. Oh, le cambiaste uno similar al mío. Sí, muerda en chino. No, no te den dientes, sí. No, no le vayas a poner la mano. ¿Y cómo le vamos a sacar el anzuelo? Ah, la mierda mía se me ha robido. Está muy chiquito esta, si no. No, está bueno yo. Mira, mira el cagármelo. Cuando está contento lo que está haciendo, esto me ha robido. Oh, no, sí, es el crankbait. Mira, es que son buenas esas mierdas. Pero lo agarró bien feo. No hay cuchillo. Wow, se le atroja. Tenía hambre. Está bueno esto, así me gusta. Uno por uno, papá. Están fuertes estos. Lo voy a sacar de ahí. Wow, eso no se iba a ningún lado. No, ¿y cómo lo suelto a este pescado? Está bien agarrado. ¿Quieres que te enseñe? No, no te vas a ver. Está muy agarrón. Están unas pinzas a este enredo. Sí, por nada. Porque yo ni de dos a eso. Nada, ese me enredo. Wow. Creo que brinqué. Estaba contento que cogiste. Aunque sea. Ya cogimos uno, claro. Voy a apagar el video para que. Bueno, ahí está. Está pegando a los blancos. Las blancas siempre juegan mucho. Un pícaro. Miren qué lindo. Viste, fuimos a tres diferentes lagos. Hay que buscar el pescado siempre. Aquí estamos. Este laguito es chiquito, pero muy buenas pescas en este lago. Vamos a ver qué podemos sacar. Ahí. Se siente como que algo agarró, pero no es nada. No es nada. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste o no viste? ¿Le estoy diciendo? ¿O esto? Sí, lo viste. ¿Ah? Al pastito. 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 donde esta el picarro? el picarro pero ya se lo lavo no ahi no es el tuyo lo voy a lavar miren mi gente agarro otro chino este es un picarro me tengo un poquito de miedo porque esto tiene unos dientes grandes pero miren ahi esta bonito bonito este pescadito yo estaba lavando casi se me iba me caia ahi pero aqui estamos muy lindo muy lindo ya esta escureciendo vamos a tirar otro ahi esta miren miren que bello le voy a pasar paso para que lo vean este es el picarro de aca de massachusetts vamos a tirar el agua este bueno mi gente ahora si despido este video gracias por estar con nosotros nos estamos viendo y nos vemos otro dia de pesca va vale gracias al chino que nos trajo para este lugar jejeje alla anda miren anda lejos pero alla anda bueno va vale y 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